Música Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bricomanía Hoy os traemos un tema de electricidad Muchas veces hemos pensado que las lámparas de diseño pueden ser caras Pues bien, os lo vamos a quitar de la cabeza No son tan caras porque en el programa de hoy vamos a hacer una lámpara Utilizando materiales de reciclaje y también materiales que podemos encontrar fácilmente en cualquier comercio de bricolaje Y en el brico de jardinería hablaremos de unas plantas de diseño Las bromelias, plantas de interior muy fáciles de cuidar y con flores espectaculares Así que atentos a la pantalla porque hoy os traemos temas muy interesantes Hoy realizaremos un trabajo de electricidad y diseño Veremos cómo pintar un radiador Cambiaremos el aspecto de un marco con cuerda Y en el apartado de jardinería las bromelias serán las protagonistas Como ya habéis visto en el programa de hoy vamos a hacer una lámpara Vamos a hacer una lámpara muy barata y con unos materiales básicos muy sencillos de encontrar Por ejemplo, cuatro botes de plástico Y un tubo de aluminio rectangular Y ahora vamos a ver cuáles son el resto de los materiales y herramientas que vamos a necesitar Utilizaremos una barra rectangular de aluminio y cuatro botes de plástico Así como dos tapones de plástico y dos embellecedores Para las conexiones, cable eléctrico y una regleta También cuatro rilos y varias gridas de plástico Necesitaremos cuatro lámparas y sus correspondientes portalámparas Para cortar necesitaremos sierra de calar y una hoja especial para aluminio Usaremos un taladro con brocas para metal y un avellanador También adhesivo de cianocrilato así como tijeras y un rotulador Vamos a comenzar a trabajar Tenemos los botes, lo primero que hacemos es quitar la tapa Ya que estos botes nos van a servir como tulipas Así que venga, vamos ahí Esto lo vamos a guardar que siempre viene bien Uno por aquí y el otro por allá Así, como nuestra lámpara va a tener cuatro bombillas Pues también tendrá cuatro pantallas o tulipas Así, a ver Así, dejamos aquí Y vamos con la última Ahí está Es una lámpara muy barata, ya veréis Os vais a sorprender con qué facilidad se hace Bien, ahora vamos a marcar Tenemos que hacer dos cortes Uno en la parte superior y otro en la parte inferior Entonces, primero Cogemos un listocito de madera Un rotulador permanente para que no se borre Apoyamos ahí y vamos a ir marcando La parte donde vamos a hacer el corte Esta va a ser la parte baja Así, ahí será el corte Más o menos, de acuerdo, tiene que ser súper riguroso Lo haremos ahí porque siempre podemos corregir Luego lijando un poco Bien, tenemos el primero Le damos la vuelta Cogemos un listón más ancho Y hacemos lo mismo Marcamos, así A ver, ahí está Bien, vamos a continuar con los otros tres El mismo proceso, ¿eh? Cogemos Ponemos aquí La parte inferior Apoyamos Y vamos girando Un trocito de madera De estos que tenemos por el taller Es válido para este trabajo Así Ahí Ahí va Además, la ventaja de ser De estos botes de plástico Es que se pueden cortar Con mucha facilidad Vamos ahí Siempre siguiendo el mismo proceso De marcado Bien, una vez que tenemos ya Los cuatro botes marcados Lo que tenemos que hacer es Con unas tijeras En este caso estoy utilizando Una tijera de electricista Pero bueno, una tijera de casa Es perfecta para este tipo de trabajo Y fijaros Como os he dicho Que es un rotulador permanente Es decir, que no se borra ¿Eh? Es un rotulador especial Porque si no, se borraría Y no podríamos seguir la línea Así que vamos a seguir cortando Aquí, en la parte de unión del bote Siempre es un poco más duro El hecho de cortar Ahí cuesta un pelín más Pero luego ya va Suave, suave Así Bueno, vamos a seguir Cortaremos arriba Y abajo Ahí va Ya va, ¿eh? Muy bien Hay que dar unas pequeñas rebabas Pero eso luego Lo vamos a cortar Entonces, cogeis ahora así también De esta manera Metéis la punta E incluso con un cuchillo También podéis hacerlo, ¿eh? Así Ahí es la parte dura Ahí va Este mismo proceso Lo haremos también Con los otros tres botes Así Eh Y seguir mandándonos cartas, ¿eh? Que nos encantan Y vamos a ir dando Cumplir la respuesta A vuestras cartas A través del programa Ahí Vamos para allá Una vez que hemos cortado Los cuatro botes El siguiente paso ahora va a ser Lijar bien Los cantos Pero solo los cantos, ¿eh? No paséis la lija Hacia el interior Para ello vamos a utilizar Una lija de grano medio Un trocito pequeño Es más que suficiente Lo vamos a doblar Y vamos a pasar así suavemente No por el interior Que rayaríamos Sino solo por la cara exterior O sea, quitar la rebaba Y dejar todo Bien ¿Eh? A nivel Así Poco a poco Y esto lo vamos a hacer En los otros tres botes también O vamos a llamarle ya Tulipas Más que botes Pues han dejado de ser botes Ahora son tulipas De lámpara Así Un lado Y el otro Así Ahí está ¿Veis que ahí queda un poco? Pues vamos a ir quitando Suavemente Así Bueno Ya tenemos uno Vamos con el siguiente Así Para pintar un radiador Que está deslucido Elegimos un esmalte anticorrosivo Adecuado para superficies metálicas Ya que previene el óxido Y evita que los materiales se estropeen Una vez elegido el tono que queremos Dentro de la gama de colores Que ofrece el producto Lijamos y limpiamos el radiador Protegemos los mandos del radiador Con cinta de carrocero A continuación Damos dos manos de esmalte anticorrosivo La primera De imprimación y enganche Y la segunda de acabado Respetando el tiempo de secado Entre ambas Para las zonas de difícil acceso Utilizamos una paletina fina y curva Antes de utilizar de nuevo el radiador Es conveniente esperar cuatro días Así evitaremos que se alteren Las propiedades de la pintura Una vez que tenemos las tulipas ya preparadas Ahora vamos a trabajar sobre el tubo de aluminio Entonces lo primero la distribución En nuestro caso miden 12 centímetros de diámetro Entonces dejaremos un espacio Entre lámpara y lámpara De 8 centímetros Así Bueno ya de esta forma Es para que lo veáis Ahora vamos a marcar Ahora ven aquí corazón Así Esta será un poco la posición De las tulipas Bien Ahora cogemos y marcamos Cogemos la escuadra y un lápiz Y marcamos La primera vamos a hacer aquí una marca Una raya mejor dicho De 2 centímetros Ya que vamos a cortar con la sierra de calar Hasta una profundidad De 2 centímetros Será ahí la posición Donde vamos a colocar las tulipas Seguimos A ver Ahí La escuadra Otros dos Así Vamos a ir marcando todo Ya está Marcado todo Haremos los cortes Entonces para hacer los cortes Ponemos el perfil Cogemos un taquito Y una mordaza Tengo la mordaza aquí El taquito es para no marcar el aluminio El aluminio es un material muy resistente Pero a su vez también se raya fácilmente Es muy duro Pero se raya con facilidad Ahí Y ahora vamos a coger la sierra de calar La vamos a enchufar Y le vamos a colocar una hoja para cortar metal Ahora os la voy a enseñar A ver Así Fijaros Esta es una hoja para cortar metal Así que venga La ponemos Sistema de fijación rápido Ahí Clac Ya está Y unas gafas para protegernos Me pongo las gafitas Y vamos con el primer corte Así Sobre la misma línea Hasta donde acabe la línea Ahí pararemos Ah Un detalle Movimiento pendular en este caso En cero El corte es más lento Pero mucho más limpio Así Y vamos a ir haciendo todos los cortes Una vez hechas las hendiduras Vamos a probar la pantalla Fijaros Para eso sirven las hendiduras que hemos hecho Colocamos una Y así os hacéis idea perfecta De cómo va el asunto Ahí está ¿Eh? Haríamos lo mismo con las otras tres Bien Ahora tenemos que hacer un agujero justo En donde hemos marcado 12 centímetros Que es el tamaño de la pantalla Un agujero en el centro Para colocar el portalámperas Y el ritmo Así que vamos allá Y os voy a explicar Cómo se hace esto Vamos a ordenar un poco esto Vamos a necesitar Un martillo Y un clavito Un clavito como este Más que suficiente Para marcar el punto Donde vamos a hacer el agujero Vamos allá Cogeis Ahí Y marcáis Así Para que a la hora de taladrar La broca no resbalde Bueno Y ahora hay que hacer los agujeros Vamos a ordenar un poco esto Vamos a coger El atornillador Atornillador Y a su vez Taladro Fijaros que tiene 5 posiciones Para atornillar Y luego aquí el dibujito De una broca Bien Esto es para taladrar Así Abrimos Hacia el otro lado Y hacemos el agujero Poco a poco Tampoco apretéis mucho ¿Eh? Bien Ya tenemos el primer agujero Vamos con los restantes A ver Justo ahí Ya veis que la broca No resbala Al hacer ese agujerito Y la última Bueno Pues esto ya está Aquí colocaremos Los cuatro rilos Fijaros Estos son los rilos En más de un programa Hemos utilizado este material Bien Y ya uno ha acabado Pero primero tenemos que preparar el rilo Vamos a hacer una pequeña hendidura Para poder Roscarlo bien Vamos aquí Colocamos la pieza Y vamos a coger Una sierra Para cortar metal Aquí está Con su hoja ya colocada Y vamos allá Al principio Suele costar un poco ¿Eh? Tenéis que darle ahí Justo en el centro Ahí Hasta que coja Vamos a decir El camino A ver Ahí está Así ¡Epa tú! ¿A dónde vas? Así La soltamos Y la vamos a colocar Vamos a coger esta hoja Que nos va a servir para Atornillarla Así Ahí está ¡Epa! Al principio Cuesta un poco ¿Eh? Hasta que coge la rosca Ahí Así Y ahora cogemos Con un destornillador O con una hoja de sierra Vamos a ir Girando Las primeras vueltas Suele estar un poco duro Y luego ya se ayuda a hacer el aluminio Y ya entra perfectamente Así Vamos allá ¿Veis? Y ahora ya a mano Ah, todavía no Todavía no Se resiste Ahí está Venga Así Y vamos a introducirla Hasta dejar medio centímetro De momento Así Ahí está Y vamos a continuar El mismo proceso ¿Eh? A trabajar con el relo Ahí Lo colocamos No apreciéis mucho El torno Porque si no vais a dañar La rosca ¿Eh? Suavemente Y vamos ahí A marcar el comienzo Ahí Ahí Bien Ya está Ya tenemos los cuatro Rilos colocados Y ahora para que no se desenrosquen Para que queden fijos Vamos a darle unas gotitas De cianocrilato Y así no se van a mover Así que venga A los cuatro rilos ¿Eh? Dejaremos secar Y eso ya quedará fijo Ahí Nada más no se ve Porque es transparente Y va a quedar esto muy bien Ahí Como si fuese aceite ¿Eh? Aplicáis ahí Ahí Unas gotitas Cambiar el aspecto De un sencillo marco De madera Con una cuerda Es un trabajo Para el que necesitaremos Un poco de imaginación Y también paciencia Aplicamos adhesivo Sobre el marco Trazando el motivo Con el que lo vamos a decorar Colocamos la cuerda Sobre el adhesivo Y la sujetamos Con cinta de carrocero Para que fije mejor Y nos facilite el trabajo Cortamos la cuerda Al ras Con una tijera Y pegamos el cabo Repetimos la misma operación En todos los laterales Cuando el adhesivo está seco Retiramos la cinta de carrocero Y damos una o dos manos de color A toda la pieza Con pintura acrílica Los rilos ya están bien fijos El adhesivo se ha secado Y ahora vamos a hacer Dos agujeros En la parte posterior Que es donde saldrán los cables Y a su vez Van a servir Para colgar del techo Así que venga El proceso es exactamente Igual que antes Con un punzón Haremos una marca Vamos a traer un poco más Para aquí Para trabajar cómodamente Y luego taladraremos En este caso También vamos a avellanar Hacemos ahí la marca Ahí está Apretamos Y ahora vamos a hacer El agujero Solo pasaremos una cara Ahí está Ya va poco a poco Bien Tenemos el agujero hecho Y ahora vamos a avellanar Vamos a ampliar un poco más La boca Del agujero que hemos hecho Así Cerramos Y suavemente Avellanamos Así Ya hemos hecho Los dos agujeros Y en esos dos agujeros Introduciremos un cable Que será el que sirva Para suspender La lámpara Del techo Es decir Nuestro tubo de aluminio Ya está mecanizado Ahora vamos Con la operación De electricidad Vamos a trabajar un poco Con electricidad Así que aquí tengo ya Unos cables preparados Cables De dos polos Fijaros Son dos polos Dos cables Que van en el interior De un recubrimiento exterior Pero lo que tenemos que hacer Es pasar el cable Por los rilos Y sacarlos todos Desde un extremo Vamos allá Fijaros Se hace así No tiene ninguna complejidad Metéis ahí Metéis bastante cable Y si veis que no sale Pues os podéis ayudar Haciendo esta práctica Herramienta Es decir Un alambre Le torcéis la punta Cogemos aquí Y a pescar A ver Aquí tenemos El cable Y ya está el primero Esta misma operación La vamos a repetir En los otros tres agujeros Vamos a dar un poco de margen Para poder luego Hacer las conexiones bien Así Bien ahora tenemos que ir pelando Todos los cables Entonces quitamos El recubrimiento exterior Pelamos el cable Tanto el uno como el otro Y luego le damos unas vueltas Para que no se vayan los hilos Para que no se vayan de madre Para que estén todos juntitos Entonces fijaros Cogemos así con la tijera Quitamos el recubrimiento exterior O el blindaje Con mucho cuidado De no cortar El cable inferior O interior que diga Así Vamos ahí Ahí está Y ahora cogemos el azul Y vamos a quitar ahí Un centímetro Así Ahí cogemos Y tiramos de él Y lo mismo Esta misma operación Vamos a hacer En los otros dos cables Y también En las puntas Que salen del interior Del tubo Bien Poco a poco Esto ya Va tomando forma Hemos pelado los cables Y hemos colocado Tres portalámparas Os voy a enseñar Como se coloca el portalámparas Primero Soltamos el portalámparas Se compone en este caso De dos piezas Y la primera La introducimos A través del cable Y luego Enroscamos al rilo Así Apretamos Vamos a dar unas vueltas Hasta que haga tope Ahí está Y ahora el siguiente paso Es hacer la conexión Fijaros Que la parte superior Del portalámparas Tiene dos bornes Aflojamos los prisioneros Que no se los pierdan Porque no hay quien los encuentre Y ahora vamos a introducir el cable Primero el azul Vamos ahí Metemos bien el cable Y ahora Apretamos el prisionero Este tornillito Vamos a tirar un poco del cable Y lo enroscamos de nuevo Ya veis que sencillo Es colocar un portalámparas Ahora vamos a hacer la conexión Con los cuatro cables Que nos salen Esto es un detalle importante Para que luego no ¡Plaf! Salte el fusible Cogemos una regleta Esta regleta La suelen vender En los centros de bricolaje Y en las tiendas de electricidad Son unas tiras Y entonces lo que hacemos es Cortar dos Que estén así unidas Aflojamos los prisioneros Y vamos con las uniones Fijaros como se va a hacer la unión Tenemos dos cables Bien, entonces unimos los dos azules Así Ahí Hacemos una pelotita Cogemos los dos marrones Y hacemos lo mismo Ahora Cogemos el tercer cable Y lo unimos a los otros dos Así De tal forma que todos los cables azules Queden juntos Los marrones con los marrones Y los azules con los azules Y ahora introducimos esto Dentro de la regleta Ahí está Así Ya veis que quedan los cuatro cables juntos Y cerramos bien el prisionero Y ahora vamos Con lo que va a ser la conexión exterior A ver Vamos a coger aquí El cable Entonces tenemos un cable En este caso Es de tres polos trifásicos Tiene tres fases Marrón y azul Que es donde va la corriente eléctrica Y la verde Que es la de tierra Bien Fijaros en las conexiones Vuelvo a repetir Porque esto es importante Los cuatro cables marrones Juntitos Los azules también Y luego El cable negro Que es el que iba a ir al techo Pasamos por el agujero Y conectamos azul con azul Y marrón con marrón Y luego la toma de tierra A la tapa Y esta tapa Tocará Con El tubo de aluminio Así que vamos a meter Bueno Un detalle importante antes Vamos a poner una corbata Para que si tiremos de aquí O si tiramos de aquí No se suelte Lo hacemos así Esto es una corbata Fijaros Pone así Y apretamos Ahí está Así Y cortamos el sobrante Y ahora introducimos todo Dentro del perfil Ahí va Como hay unos cuatro cables Pues tendremos que hacer Un poco de presión Así Y ahora la tapa Bueno Vamos allá Aquí hay La corbata me está haciendo tope Bien Esta misma operación La vamos a repetir En el otro lado Con un cable negro también La diferencia es Que este cable No va a llevar corriente Va a servir solo Para sujetar La lámpara La lámpara es esta Entonces aquí irá la corriente Pero en este lado Dejaremos que los dos cables Sean iguales Y este será el que sujete Así que vamos a hacer lo mismo Meteremos todo el agujero Y colocaremos también Una corbata Hoy vamos a hablar De una planta de interior De una familia De plantas de interior Que son las bromelias Una familia muy amplia Como podéis ver Todas estas Pertenecen a esa familia Y empezamos viendo Poco a poco Distintos géneros Esta es la ecmea Ya veis Hojas muy carnosas Y una flor Muy característica Así como dura Potente Estas otras de aquí Son las briesias La hoja es un poco más suave También puede estar matizada Si os fijáis La flor Tiene como estas Influorescencias Como aplastadas Y aquí sale la flor Esto sería El pistilo Y esto Los estambres Que bonito Y que curioso Que llamativas Aquí tenemos Otro género Que es la guzmania Semejante Pero si os fijáis La flor es distinta Se abre como si fuera Una estrella Y ahí estarán las flores Y esta otra de aquí Un poco diferente Pero también Que pertenece a las bromelias Es la tilansia Con estas flores moradas Muy llamativa La mayoría de las bromelias Desarrollan una roseta Es decir Mientras la flor Está desarrollando Este tallo de aquí Estas hojas que vemos aquí Van a empezar A secarse Poco a poco Y de la base Empezarán a salir Higuelos Que garantizarán La supervivencia De la planta Es decir Que siga floreciendo A lo largo del tiempo Aquí podemos ver Como después de la flor Las hojas Que estaban En torno a la flor Es decir El tallo que ha florecido Está muriendo Y sin embargo Ya tenemos Otros tallos Otros brotes Que están vivos Esperando a florecer Entonces Lo que habrá que hacer Es simplemente Estos tallos Que ya florecieron Y que están marchitando Cortarlos Desde la base Las bromelias Son plantas Que prácticamente No necesitan tierra Para crecer Suelen crecer En los árboles Adheridas a las cortezas Ya veis Esta por ejemplo En un tiestito muy pequeño Ya ha desarrollado El tamaño que tenía que tener Está floreciendo Entonces A la hora de trasplantar Yo os aconsejo No utilizar tierra Vamos a hacer Un recipiente De cristal Es importante Que sea de cristal Transparente En el cual añadiremos Grava volcánica Y las introduciremos Sin sacarlas del tiesto De esta forma Podemos hacer Distintas composiciones Dependiendo Las bromelias Que elijamos Aquí metemos Estas tilansias Que están preciosas Con esas flores Ya abiertas Entonces Una vez que ya hemos Hecho esta composición Que ya quedan bien Sujetas ahí A la tierra volcánica Nuestras bromelias Lo que vamos a hacer Es regarlas Semanalmente Dependiendo del calor Que haga Añadiendo cada 15 días Un abono Para plantas delicadas Es importante Que no sea un abono fuerte Abonos que son suaves Lo mezclamos En el agua del riego Y fijaros Que esto es importante El riego Lo haremos Directamente A la roseta Regando El interior De la roseta El agua Se irá distribuyendo Por el tiesto Y luego El excedente de agua Caerá Al recipiente La grava volcánica Se irá humedeciendo Se acumulará En la base Cuidado Que no se acumule En exceso Y esta agua Acumulada Irá evaporándose Creando las condiciones De humedad ambiental Que necesitan Las bromelias Y para acabar Mirar Que bromelia Tenemos aquí Esta ya no tiene raíces Le llaman El clavel del aire Que me lo ha regalado José Antonio Y que allí en Gijón De donde proviene esta No originalmente Sino que esta Esta cultivada en Gijón Se llegan a hacer Bolas grandes Grandes Que cuelgan De los balcones De los techos Ya veis Curiosidades de la naturaleza Y plantas Sin raíces Una vez finalizadas Las conexiones eléctricas Convocamos las bombillas Esta es la última Y las tulipas Fijaros Que es un material Flexible Resistente Y además Tenemos un sitio Para meter la mano En el caso de que se funda La bombilla Y poder soltarla Sin tener que quitar La tulipa Ahí Vemos dentro Y ahora vamos Con la última Ahí está Así Bueno A ver Vamos para allá Ahí está Y ahora Un brico truco Le damos la vuelta Y voilà Ya tenemos Nuestra lámpara Terminada Y ahora vamos a ver Los pasos más importantes Que hemos dado Para construirla Venga Adelante Cortamos Cortamos los extremos De los botes Y lijamos los cantos Presentamos las tulipas Sobre el aluminio Y marcamos Hacemos las hendiduras Con la sierra de calar Taladramos los agujeros Para colocar los rilos Y los portalámparas Atornillamos los rilos Hacemos dos agujeros En la parte posterior De la barra de aluminio Para sacar los cables De sujección al techo Y avillanamos Cortamos cuatro trozos Y los pasamos A través de la barra De aluminio Colocamos los portalámparas Y hacemos las conexiones De los cables En los bornes Ponemos las bombillas En los portalámparas Y encajamos las tulipas En las hendiduras Si queréis contactar Con nosotros Podéis hacerlo A través del apartado De correos Número 55 Código postal El siguiente paso Va a ser colgar La lámpara del techo Y fijaros En el sistema Que hemos ideado Cogemos un borne eléctrico El cable Introducimos El uno dentro del otro Con un alicate Apretamos bien Para que no se suelte Y ya tenemos El sistema de fijación Esto era una hembrilla Y para embellecer Vamos a utilizar Un tapón De esos envases De limpieza Que tenemos en casa Hacemos un agujerito Y lo colocamos También podemos encontrar En los comercios De bricolaje Este tipo De embelleceros Así que venga Vamos aquí arriba Lo colocamos Y asunto terminado En el otro lado Tendríamos ya La conexión eléctrica Con la regleta Eso ya os hemos enseñado En muchos programas Bueno pues ya veis Que cuando el trabajo Se convierte en algo útil De lo que poder disfrutar La satisfacción Es completa Y no olvidéis Vuestra cita semanal Con el bricolaje Y la jardinería Aquí en Bricomanía Hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!